Cada mañana busco sentirme renovada. Y con Saint-Tropez lo logro todos los días. Saint-Tropez se renovó y yo lo siento en la piel. Yo uso los jabones Saint-Tropez porque están elaborados con crema, aceite de coco y manteca de carité. ¿Todavía no los probaste? Descubrí un nuevo Saint-Tropez. Jabón de calidad sin pagar de más. Saint-Tropez.